Música Estamos con los chicos de Tonolec y les quiero preguntar para ustedes que trabajan tanto con las comunidades de esta zona cuán importante es venir a tocar a Formosa Y yo creo que es un orgullo como siempre volver a nuestro lugar de origen yo como clorindense, como formoseña, venir a transmitir estos cantos en lengua com, en lengua toba, los cantos en lengua guaraní Imaginate que se nos hincha así de grande el corazón de poder estar en nuestra casa ¿Es muy difícil fusionar con la música electrónica algo tan ancestral? Bueno, es un poco nuestra materia, ¿no? Lo que hacemos con Tonolec es integrar la música electrónica con la música ancestral la música de raíz y nosotros decidimos allá por el año 2000-2001 tomarlo como un proceso en el que vamos aprendiendo de las comunidades en tiempo real y haciendo esta integración de una manera lenta pero segura y tratando de que estos dos mundos se integren y se potencien y que no sea algo que suene como un remix de una voz aborigen, ¿no? Y en ese sentido, bueno, elegimos hacer ese camino es difícil, es un poco más largo, pero la verdad es que es lo que más nos gusta hacer ¿Se podría decir que su música tiene evolución? Tonolec viene haciendo sostenidamente este trabajo hace unos 12 años y sembrando nuestra semillita de a poco es realmente una germinación pareja y madura, ¿verdad? como los vinos cuando están en la barrica y se estacionan y toman ese sabor, ese gusto pero tiene que ver con el camino transitado, con el camino andado meterte con los pueblos originarios y con su música es cosa seria porque son culturas ancestrales que han sido saqueadas, que han sido devastadas entonces uno tiene que ir con mucho cuidado y tratar esas enseñanzas, esas canciones como un verdadero legado, como un verdadero tesoro y eso te pide un estacionamiento eso te pide un tiempo reposado para después poder transmitir la esencia de lo que ellos te están queriendo transmitir esa filosofía de vida, esos cantos, esa integración con la naturaleza, ¿verdad? nosotros entendemos que esa es una evolución nuestra no solamente como artistas en esta búsqueda que tiene que ver más que con nosotros mismos con una comunidad, con una cultura nuestra, con nuestra identidad, ¿no? entendemos que evolución significa aprender, crecer espiritualmente ¿cómo se preparan para cada show? ¿no se pueden contar algunas cosas? bueno, lo que se pueda contar todo el encuentro musical es una ceremonia, ¿no? entendimos que la música tiene un poder muy especial una energía muy especial y que cada vez que uno comparte algo tiene que rodearlo y cuidarlo con esta ceremonia que hace que se abra una especie de vórtice donde uno comparte con la gente una energía y eso es algo casi sagrado, ¿no? entonces para nosotros usar nuestros atuendos que son especialmente hechos, confeccionados para cada show la escenografía, las luces nosotros al principio nos abrazamos y hacemos unos sonidos unas voces ahí también para entrar en sintonía todo eso forma parte de esta ceremonia y por supuesto el encuentro con la gente que es donde verdaderamente sucede esto que es que no solamente nosotros hacemos la música sino que el que está también ahí genera esa tensión, ese silencio y esa respuesta que termina de completar la música hermosa así somos gracias 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 seguimos con más Clavia Argentina